Histórico amerizaje de la nave tripulada Dragon Endeavour. La cápsula de SpaceX llegó, según lo esperado, al Golfo de México a las 14 horas y 48 minutos hora local. Los astronautas de la NASA Robert Becken y Douglas Hurley llegaron sanos y salvos tras dos meses en la Estación Espacial Internacional. Se trata del final de la histórica misión Demo-2, que se inició el 30 de mayo en Cabo Cañaveral, Florida, y con la que se certifica la capacidad de SpaceX, la compañía de Elon Musk, para realizar viajes espaciales comerciales. El viaje de Becken y Hurley fue el primero desde el suelo estadounidense y en una nave comercial hasta la Estación Internacional, desde que en 2011 concluyó el programa de transbordadores de la NASA.